Bueno, pues aquí estamos con Edu Larrañaga, profesional de largo recorrido español, pero que ya se ha pasado a amateur. Bueno, y que está aquí, en la Raider, Inside the Ropes, como pueden ver ahí en el colgante de la acreditación, porque estás haciendo un trabajo específico e importante para el equipo europeo. ¿Qué estás haciendo exactamente, Edu? Sí, bueno, pues mi labor esta semana es coger todos los datos para llevar a cabo las estadísticas de Edu Polinari. Mi labor es, me asignan todos los días un grupo y yo voy apuntando dónde cae cada golpe de cada uno, la distancia que tiene desde allí a la bandera y dónde van cayendo en todo momento cada golpe. Y toda esa información, digamos, que va a ordenador central Eduardo Molinari, que es el que la procesa con todos los asistentes. Exactamente, nosotros tenemos un programa que esos datos van directamente a Eduardo y él con sus fórmulas o no sé lo que tiene, pues saca la valoración del día de cada uno, pues, ¿cómo decirlo? El extra coverage, la faceta que cada uno hace mejor en cada día, tanto juego corto, juego largo, quién coge más calles, quién coge más grines, pues todo ese tipo de datos. Con información muy valiosa después también, durante la semana, pues para establecer parejas, estrategias, quién juega con quién... Exactamente, para establecer parejas, quién sale en qué hoyos, quién está más capacitado para pegar los drives, quién tira green, pues ese tipo de cosas. Edu, ¿se puede decir que todos los golpes que se han pegado en Star Rider desde el lunes o el martes, que empezaron las rondas de prácticas, están medidos y controlados? Sí, todos los golpes del equipo europeo están registrados. Y la idea, me contabas antes, es que mañana y pasado, en los partidos, también vais a coger lo de los americanos. Sí, los tres días de prácticas lo hemos hecho solo el equipo europeo, pero a partir de mañana, a partir de los días de torneo, tendremos que coger tanto los datos del equipo europeo como de los americanos. Vale, de números sabes mucho, porque evidentemente vienes tres días haciendo ese trabajo, pero del secreto mejor guardado del golf mundial y de la Rider de pareja, ¿nos puedes adelantar algo o no se puede adelantar nada? Sí, a nosotros no nos cuentan nada de eso. Eso es Luke Donald, ¿no? Eso es Luke Donald. La oficina es la de Luke Donald, ¿no? Sí, Luke Donald. Donde hay que llamar, ¿no? Exactamente. Y Edu, ¿cuándo te dijeron que venías aquí a la Rider? Pues mira, el año pasado, cuando le hicieron vicecapitana a Eduardo, pues él me dijo la idea que tenía y me lo propuso, a ver si estaba interesado en participar y yo obviamente le dije que sí. La verdad es que es un planazo, es un poco largo, sobre todo los días de entrenamiento, porque quieras que no, los días de entrenamiento son grupos de cuatro, se juega lento y es laborioso, pero bueno, la verdad es que es un planazo vivir a la Rider desde dentro de cuerdas, pues te puedes imaginar el chollo. Nada igual, ¿no, Edu? Nada igual. Yo la verdad es que es mi primera Rider y estoy disfrutando como un auténtico enano. Oye, ¿te has pasado amateur? ¿Tu relación con el golf? ¿En qué estado queda ahora mismo? ¿Abandonado así? ¿Ya en plan aficionado o prefieres o tienes idea de...? No, la verdad es que el año pasado, después de estar cinco años con Álvaro, pues cuando terminamos de trabajar juntos, la verdad es que empecé a trabajar en la empresa familiar y yo tenía claro que ya como profesional no iba a seguir jugando, no tenía sentido seguir como profesional, entonces pues pedí a la federación el cambio de licencia y hace tres meses... No, en junio me dieron la licencia de amateur y nada, este verano he jugado varios torneos como amateur y la verdad es que he disfrutado muchísimo, bastante más que cuando jugaba como profesional. Bueno, Edu, y esta semana que gane Europa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por lo civil o por lo criminal, pero que gane Europa, ¿no? Que gane Europa, yo espero que... Yo hace unos meses creía que lo iba a tener más complicado, pero creo que va a estar igualado y ojalá la Copa se quede en Europa. Pues muchas gracias, Edu, y mucha suerte con el trabajo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.